13 con 18 minutos, vamos a ir a otra de las noticias que se ha tomado la agenda durante esta jornada y por eso mismo es que vamos a ir de inmediato hasta el Congreso Nacional en la Ciudad del Paraíso porque hoy la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó finalmente la acusación constitucional contra el Ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Francisca Cárdenas, a quien ya vemos en pantalla, tiene todos los detalles. Frank, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y preguntarte, ¿faltaron dos votos solamente para que se aprobara? Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, solamente dos votos para que se aprobara esta acusación constitucional y que ya se esperaba, más o menos, que iba a ser este el resultado de que se rechazara en contra del Ministro Jean-Pierre Matus. Lo vimos ingresar al Congreso Nacional muy temprano acá en Valparaíso, bastante tranquilo, no quiso entregar declaraciones pero sí las entregó en lo que fue su intervención en el hemiciclo, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados junto a su abogado, Luciano Fuyú también, que estuvo ahí argumentando. De hecho, no quisieron, Felipe, invocar la cuestión previa, que es este mecanismo que tienen los abogados para poder decir que no se pase al fondo porque es inconstitucional los argumentos que se presentan en este livelo, en esta acusación constitucional. Es así como se cayó entonces este livelo, esta acusación, no pasa al Senado, a diferencia de lo que está pasando, Felipe, en este minuto, porque te cuento que en este minuto está hablando también el Ministro Sergio Muñoz, quien también está siendo acusado constitucionalmente, pero en la sala del Senado, esas acusaciones pasaron la semana pasada al Senado, se están revisando, está pasando todo lo que es iniciando el debate, también la exposición de los diputados, acusadores de los abogados, del abogado del Ministro Muñoz y también del abogado de la ex ministra, la destituida ministra Ángela Vivanco. Eso se va a ver después, durante la tarde, pero por el momento también se han revisado los argumentos, se ha hecho también un relato de los hechos de la acusación por parte del Secretario General de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, en torno a lo que son estas acusaciones también, que están en plena tramitación, discusión y debate en el Senado y que ya mañana se espera se puedan votar también y si se aprueba alguna, las dos o una, se arriesgan estos ministros de la Corte Suprema, en este caso, pese a que esté destituida la ex ministra Ángela Vivanco, se arriesga a ser inhabilitada o el ministro Muñoz también, por cinco años deje de ser cargos públicos. Escuchemos entonces parte primero de lo que fue la discusión durante esta mañana, también, obviamente, este resultado de esta acusación en contra del ministro Jean-Pierre Matus. Tenemos varias reacciones, pero vamos a partir con lo que dijo él dentro de la sala, su intervención donde dice que jamás ha negado haber hablado con Luis Hermosilla, pero solamente de su trayectoria, no respecto a lo que fue el nombramiento de él, de Jean-Pierre Matus. Escuchemos qué dijo. No le pedí gestiones a mi favor y desconozco que las hubiese hecho. Solo lo puse al tanto de los antecedentes, dada su cercanía con el presidente Piñera, quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina al Senado. Jamás he negado haber conversado con el señor Hermosilla. Está publicado. Y sin embargo, por un error que efectivamente cometí, porque no tenía en mi celular otras conversaciones con el señor Hermosilla referida a esta materia, cuando se dice que estas conversaciones son por vía chat, yo digo, no tengo los chat, no existen. Me equivoqué, es cierto. Claro, me equivoqué, decía ahí el ministro Jean-Pierre Matus, el que jamás negó eso sí haber conversado con Luis Hermosilla. Todo esto en medio, Felipe, recordemos de los cuestionamientos que se le hacen al ministro y también se le han hecho en torno al caso Audios, a sus vínculos con Luis Hermosilla. Él dice, no tengo un deber de agradecimiento con el señor Hermosilla, ni una relación profesional íntima. Si realmente me dejara influir por presiones externas, dice Jean-Pierre Matus en su intervención, entonces sería un promotor de alguno de los candidatos en la reciente elección del fiscal nacional. El secreto profesional, dice Jean-Pierre Matus, es para toda la vida. No se puede acusar a un abogado de falta de ética por cumplir estrictamente con el código de ética profesional. Y ahí dice que no niega y nunca lo ha negado haber conversado con Luis Hermosilla, pero con respecto a su trayectoria, en torno a un supuesto nombramiento en este caso, también para haber llegado a la Corte Suprema. ¿Qué ha sucedido también durante esta jornada? Ha hablado su abogado, Luciano Fuyuc, también que estuvo ahí argumentando. No se invocó la cuestión previa, se pasó directamente al fondo. Algo muy parecido a lo que sucedió, Felipe, con la acusación en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa, que es para que avance más rápido todo lo que es el debate también en la sala, en el hemiciclo, por parte de los abogados y también por parte de los parlamentarios que tenían varios minutos por bancada para poder intervenir en esta acusación constitucional. Algo muy distinto a lo que sucedió ayer, porque ayer sí se aprobó la segunda acusación en contra de la sustituida, la ministra Ángela Vivanco, y por una amplia mayoría, casi por unanimidad de los parlamentarios, por 131 votos a favor, solamente una abstención, ningún voto en contra, y ahora hay dos acusaciones en plena tramitación y debate y que se deben zanjar durante estas dos semanas, Felipe, antes de las elecciones de alcaldes y gobernadores. De hecho, se podría suspender uno de los días de la próxima semana, que es Semana Distrital, donde los parlamentarios van a sus distritos también a hacer trabajo regional. Escuchemos entonces también qué dijo justamente el abogado del ministro Yempier Matos. Teníamos razón, creímos siempre que la acusación constitucional contra el ministro Matos era improcedente y que estaba mal construida, y eso lo acogió ayer la comisión de la Cámara y hoy día la sala, digamos, en tribunal pleno. Yo me he dedicado hace más de un mes a trabajar profesionalmente con el ministro Matos. No hemos tenido reuniones prácticamente con nadie, que no sea con los constitucionalistas, ni con el colega Nocilla, a quien lo conozco hace mil años. Lo he visto de hace, no lo he visto, quiero decir, de hace muchísimo. Mi única opinión es que nosotros teníamos razón en lo que fue nuestra defensa. Claro, ahí que quedan conformes, decía el abogado del ministro Yempier Matos, Luciano Fuyú también, que fue parte de esta exposición, después lo vimos salir también bastante conforme. Estaban tranquilos, hay que también contar un poco el ambiente, como uno ve los ánimos acá, previo a las votaciones. Hay algunos que no se ven tan tranquilos antes de entrar a la sala, algunos parlamentarios, pero en este caso el ministro acusado, Yempier Matos, él estaba tranquilo durante la mañana, llegó bastante confiado, se le veía así. Los medios de comunicación también le preguntábamos si esperaba una buena jornada, un resultado para él que fuera beneficioso, digamos, y él dijo que no iba a conversar, que no iba a hablar, que iba a hablar en la sala. Y así lo hizo y finalmente se defendió junto a su abogado. ¿Qué pasa con respecto a los otros proyectos? Algo que se ha planteado, un punto muy crítico, Felipe, es que mientras se están tramitando todas estas acusaciones constitucionales que no han sido de fácil debate parlamentario, hay muchos proyectos que quedan pausados, comisiones también que deberían estar sesionando tanto el lunes como hoy día y también el miércoles. Y para eso se han hecho también dos sesiones de sala por parte de la Secretaría General de la Cámara de Diputados para poder ordenar también todo lo que es el calendario legislativo debido a estas acusaciones que tienen que ir bajo lo que es la ley orgánica y también las reglas del Congreso, por lo tanto, tienen que hacerse y tramitarse en tiempos específicos, es decir, no se pueden aplazar. Escuchemos entonces también qué dijo justamente tras esta votación el ministro de las Expres, justamente, Álvaro Elizalde. Hemos sido muy respetuosos de las atribuciones de la Cámara de Diputados. Valoramos que la presidenta de la Cámara, Caro Cabriela, haya convocado una sesión para esta tarde, de manera tal de recuperar el trabajo legislativo. Nos parece muy importante el compromiso que expresaba la Cámara para avanzar en la tramitación y aprobación de leyes que son muy importantes para el país. Respecto a las acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema, hemos sido muy respetuosos de las atribuciones que tiene la Cámara y respecto a las acusaciones contra los ministros de Estado, también hemos sido explícitos que en ese caso carecían absolutamente de fundamento. Claro, hay bastante respetuosos de lo que fue esta votación, decía el ministro de las Expres, Álvaro Elizalde. Le preguntábamos también qué le parecían estos resultados. Si bien era algo que se esperaba por parte de los parlamentarios, de todas maneras hubo varias intervenciones en la sala, Felipe, de los diputados en torno a la figura del ministro Jean-Pierre Matus, también de lo que se le acusaba. Eran varios elementos que se acusaban por parte de los parlamentarios a no incluir información importante. Por ejemplo, también se hablaba de falta a la verdad, que se le acusaba de mentira a la opinión pública al no transparentar su cercanía con Luis Hermosilla, de inhabilidades legales también, por no incluir a Luis Hermosilla y al exministro de Chadwick en su lista de inhabilidades, y también por transgredir el principio de imparcialidad al apuntar contra aquellos que no apoyaron su candidatura a la Corte Suprema. Es por eso que él también decía que él nunca había negado esta conversación, haber conversado con Luis Hermosilla y de su trayectoria, decía él. Escuchemos también parte de las reacciones políticas post-votación. Voté a favor de la acusación. Obviamente creo que esta acusación tenía mucho menos méritos que las dos acusaciones de la ministra Vivanco. Las conductas fueron mucho menos groseras. Creo que estaban ahí en el límite de lo ético, pero obviamente ahora el ministro Matus se mantiene y él sigue siendo ministro de la Corte Suprema y en esto hay que reconocer cómo funcionan los poderes y desdramatizar que un diputado ejerza la función de presentar una acusación constitucional y ahora sigue y esperemos que se aclare toda la situación del ministro Matus en relación a sus conversaciones con el señor Hermosilla. Me parece que él, más allá de eso, va a seguir cumpliendo sus funciones, más allá de que obviamente hay que ver si se arma un proceso disciplinario de otro tipo en la Corte. Yo voté a favor de la acusación constitucional contra el ministro Matus. Mi opinión era que esta acusación constitucional correspondía a que se acogiera. No concuerdo con lo que señaló la derecha en sus intervenciones, para nada. Creo que sí estaban los condicionamientos y los presupuestos para haber aceptado que esta acusación siguiera su curso y la culpabilidad la determinara el Senado de la República. Creemos sin duda que no existían las fuerzas jurídicas suficientes para perseverar en una acusación constitucional que desde mi punto de vista en origen estaba mal planteada y sin duda alguna no tenía fundamento. Nosotros como Cámara de Diputados no nos podemos seguir desprestigiando y votando a favor de acusaciones constitucionales simplemente por revanchismo y sin tener antecedentes jurídicos suficientes para que estas efectivamente se saquen adelante. Es por eso que como oposición votamos mayoritariamente en contra de esta acusación constitucional. La bancada, demócratas, amarillos, independientes rechazó mayoritariamente y hubo varias abstenciones respecto de esta acusación constitucional al señor Ministro Matus. Para nosotros es muy importante que las acusaciones constitucionales se sustenten de manera responsable y tengan el suficiente argumento y sustento político para poder evidentemente concurrir a acusar a un Ministro de Estado o Ministro de la Corte Suprema en este caso. Claro, hay parte de las reacciones políticas de los diputados luego de lo que fue esta votación de esta acusación que finalmente fue rechazada recordemos por un pocos votos en contra del Ministro Ian Pierre Matus. Eso por un lado. Por otro lado también en este momento se está sesionando en la sala del Senado por parte de los senadores donde el quórum ahí es distinto para aprobar una acusación constitucional Felipe son 26 los votos que se necesitan independiente de que existan por ejemplo 30 senadores presentes se necesitan 26 parlamentarios para poder aprobar una acusación constitucional es mucho más complejo el escenario y además porque si se aprueba es otro el riesgo que es la inhabilidad por 5 años de ejercer cargos públicos ya lo hemos visto en otras acusaciones constitucionales históricamente y en este caso en este momento se estaba hablando también el Ministro Sergio Muñoz en la sala que llegó acompañado también de su abogado Jorge Correa Sutil también llegó el abogado de la ex ministra Ángela Vivanco Juan Carlos Manríquez a exponer también de lo que va a ser este debate en torno a estas dos acusaciones que se tienen que zanjar entre hoy y mañana mañana ya se estarían votando pero hoy el debate es extenso de hecho los abogados no tienen tiempo límite para exponer sus argumentos pero si lo tienen por ejemplo los senadores 10 minutos cada uno eso serían eso como 500 minutos de tiempo para que puedan hablar también los distintos senadores que recordemos son 50 había ahí un tema que decían que la senadora Paulina Núñez no iba a asistir porque está con posnatal pero lo más probable es que de todas maneras venga para poder ejercer su voto también en lo que va a ser esta votación entre hoy y mañana de estas dos acusaciones hoy solamente debate escuchemos entonces también parte de algunas reacciones políticas porque el senador Núñez del partido comunista acusó una venganza política por parte de la derecha en contra del ministro Sergio Muñoz esto por supuesto relacionado a este respaldo también que se le hace al ministro en torno a las causas y a los casos y fallos de los derechos humanos escuchemos que dijeron como partimos este debate es sano ya que vamos a ver en su mérito cada acusación por separado y se van a votar por separado a diferencia de la cámara en que los diputados de derecha para hacer una especie de vendetta o venganza sobre el juez Muñoz ataron su acusación a la ministra de Ibanco que es algo absolutamente irregular porque uno trata de entender por qué presentaron acusaciones una sola acusación y no distinta entonces lo que uno entiende es que al parecer están molestos diputados de derecha por los fallos del juez Muñoz fallos contra las ISAPRE fallos en defensa de los derechos humanos por las violaciones ocurridas bajo la dictadura y obviamente ese no es el papel del parlamento nosotros no podemos destituir a un juez por sus fallos porque estaríamos interfiriendo en la independencia de otro poder nosotros no tenemos órdenes de partido jamás en temas tan delicados aquí no hay ninguna por lo menos a mí no me han invitado a ninguna vendetta yo jamás como no soy abogado y no me interesa porque lo encuentro muy aburrido jamás he visto ni he leído un fallo de él claro no he leído la acusación constitucional decía ahí el senador Osandón de Renovación Nacional al preguntarle también sobre esta vendetta esta venganza política que se acusa por parte del senador Núñez también tratamos de preguntarle a otros parlamentarios del partido comunista pero ellos dicen que no tiene que ver una cosa con la otra porque también se vio en intervenciones de parlamentarios comunistas Felipe la semana pasada cuando se votó la acusación en contra del ministro Muñoz que recordemos en la cámara era distinto el proceso legislativo estaba unida a la de la ministra Vivanco las dos se votaron al mismo tiempo como un solo libelo una sola acusación y eso era lo que más se criticaba por parte de los parlamentarios comunistas que se dice al menos entre los parlamentarios que se le respalda Sergio Muñoz por estas causas de derechos humanos y también por su trayectoria en torno a lo que ha sido también lo que ha hecho y ha realizado en distintas causas en la Corte Suprema en el máximo tribunal escuchemos también justamente un pequeño ambiente de cuando ingresa el ministro Muñoz a la sala del Senado ¿Qué espera esta jornada? ¿Está confiado? ¿Está confiado? ¿Ministro está confiado? ¿Es una venganza política en su contra ministro? Claro y ya nos han llegado algunas declaraciones también que ha hecho el ministro Muñoz dentro de la sala dice que viene a defender su honra y que esto podría afectar las independencias de los poderes y niega tajantemente haber favorecido a su hija Felipe recordemos que esta acusación constitucional en contra del ministro Sergio Muñoz es en torno a una filtración que le habría hecho de información privilegiada a su hija en torno a un proyecto inmobiliario también por no haber informado de que ella estaba teletrabajando desde Roma desde Italia escuchemos también que dijo justamente el abogado pero no del ministro Muñoz sino que el abogado de la ex ministra Ángela Vivanco también que también está dentro de la sala esperando también a que sea su turno de intervenir en este debate político todos ustedes van a ser testigos de un ejercicio que en nuestro juicio parece redundante si ya la señora Vivanco está removida por la Corte Suprema ya hay una acusación que hoy día va a ser votada entre hoy y mañana por el Senado va a perder toda utilidad toda justificación y además no se puede imponer una doble sanción nosotros queremos agotar toda y cada una de las instancias internas en el país todavía falta en la excelentísima Corte Suprema tenemos que conocer el fallo en sus fundamentos estudiarlo ver si es posible todavía allí un último recurso que es procedente una reposición no hemos descartado absolutamente nada tenemos un plazo desde que se agoten todas las instancias en Chile y evidentemente si creemos que es procedente vamos a recurrir a la justicia internacional claro si creemos que es procedente vamos a recurrir a la justicia internacional decía ahí el abogado de la ex ministra Ángela Vivanco ojo con eso Felipe porque él dijo que van a analizar los antecedentes de lo que ha sido la destitución de la ministra y también lo que va a suceder durante esta jornada y mañana con respecto a las 12 acusaciones constitucionales en contra de Ángela Vivanco así que de eso podría depender y de que ellos recurran a instancias internacionales a la justicia internacional en este caso la corte interamericana de derechos humanos que también ha sido parte de lo que él ha estado haciendo las gestiones del abogado Manríquez en su viaje al extranjero también hace solamente unos días Felipe así es Fran solamente para ir aclarando ciertos aspectos ¿cuál es la agenda en cuanto a las acusaciones de este día y los próximos? porque no solamente hoy va a ser agiatriado para ti y para todos los colegas que están allá sino que también mañana y también el jueves entiendo ¿no? sí mañana sí hoy día también hoy día lo que se espera solamente debate en torno a las dos acusaciones en contra del ministro Muñoz y en contra de la ministra Vivanco eso es solo debate como te decía varios minutos habilitados también para los senadores se pueden hablar todo lo que quieran los abogados y después ya mañana se votan estas acusaciones y eso va a ser lo más clave de la semana porque si se aprueban van a quedar inhabilitados por cinco años de ejercer cargos públicos esas son las consecuencias de este juicio político y ya el jueves no va a pasar nada hasta el momento hay que esperar también la confirmación de la Secretaría General de la Cámara Felipe están reorganizando todo lo que es el calendario legislativo pero lo que ya sabemos es que el lunes también habrá sala del Senado para poder debatir la otra acusación en contra de Ángela Vivanco y también lo que queda pendiente finalmente de las acusaciones constitucionales en contra de los ministros y lo que suceda también esta semana pero al menos ya esta semana se descarta y se rechaza la que es en contra del ministro Jean-Pierre Matus se van a revisar hoy día las otras dos y solamente quedaría una pendiente que es la que es en contra de la ministra Vivanco del oficialismo que se va a ver el lunes que es semana distrital ojo así es bueno quedan intensas jornadas todavía para para ti allá en el congreso en Valparaíso así que vamos a estar muy atentos al devenir de estas acciones de estas audiencias de sala ahí tanto en la Cámara como también en el Senado con estas acusaciones que estés muy bien Fran buenas tardes chao